El tema de los objetos voladores no identificados sigue dando de qué hablar y es que hasta nuestra redacción llegó un nuevo video que muestra presunta actividad extraterrestre en territorio mexicano Háblale a las chicas que vengan rápido ¡Que suban rápido! De acuerdo con el autor del material audiovisual, el clip fue grabado en el municipio de Chilpancingo, en el estado de Guerrero en donde una flotilla de aparentes naves se paseó por el firmamento Aunque no es posible apreciar detalles de dichos objetos luminosos para siquiera presumir que se trata de vehículos alienígenas Los fuellos de las redes que llegaron a ver la grabación afirmaron que no hay dúo, son óviles ¡Adiós, arriba!